Nace una niña pura y virginal, es María, es María, niña celestial. Nace una niña pura y virginal, es María, es María, niña celestial. Novena por la Natividad de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Virgen María, Madre de Dios, Reina y Madre mía, acudo a ti llena de confianza y amor, porque creo que es por medio de ti que Jesús, verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo tuyo, has querido, quiere y querrá hasta el final de los tiempos derramar sobre mí, pecadora, todas las gracias, los bienes y la infinita misericordia que guarda en su divino corazón. Por esto te suplico a ti, Madre, de bondad y de misericordia, que alcances de Jesús la conversión del corazón, el perdón de mis pecados, el remedio de mis necesidades, la fortaleza en mis pruebas y sufrimientos, el consuelo en mis tristezas, sobre todo, la salvación de mi alma. Y lo que te pido en esta novena, si es según la voluntad de Dios Padre, para mayor gloria suya, alabanza tuya y bien de las almas y de mi alma. Pedimos la gracia que deseamos alcanzar de María en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Noveno día Virgen María, Reina y Señora de los Ángeles Tú que fuiste asunta en cuerpo y alma al cielo y coronada como Reina y Señora de cielos y tierra y gozas ya sentada a la diestra de Jesús de la unión, de la gloria eterna y del amor de la Santísima Trinidad, guíame, acompáñame y protégeme en mi peregrinaje de la fe hacia la vida eterna, para que no me apartes de Jesús, único y verdadero camino hacia el Padre, y en la hora de la muerte, experimente tu poderosa intercesión y protección maternal. y así contigo pueda alabar, adorar y gozar de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por toda la eternidad. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen purísima y castísima en tus manos, encomiendo mi fe para que la alumbres, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, Madre de Dios, Hijo, Virgen purísima y castísima en tus manos, encomiendo mi esperanza para que la alientes, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Virgen purísima y castísima en tus manos, encomiendo mi esperanza para que la alientes, encomiendo mi caridad para que la alientes, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Oración final Te suplico Señor y Dios mío que escuches a tu madre y me concedas las gracias que ella te solicita en favor mío, sentirla, amarla y servirla con tu mismo amor y contar siempre con su intercesión todopoderosa, ante tu corazón para que guiada, acompañada y defendida por ella, y siguiendo su ejemplo, pueda amarte y servirte en esta vida, y gozar con ella y con todos los ángeles y santos del amor de la Santísima Trinidad, por toda la eternidad. Pídeselo por mí y en tu nombre a Dios Padre, con quien vives y reinas en unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos, Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que sea la del Padre, la del Hijo, y la del Espíritu Santo. Amén. Nace una niña pura y virgina, es María, es María, niña celestial. Nace una niña pura y virgina, es María, es María, niña celestial. Nace una niña pura y virgina, nace una niña pura y virgina, es María, pura y sin igual. Nace una niña pura y virgina, es María, es María, niña celestial. Nace una niña pura y virgina, es María, es María, niña celestial. Los padres eran de oriente, o luz pura y divina, naces con virtud eternamente, o fuente clara y digna. Nace una niña pura y virgina, es María, es María, niña celestial. Nace una niña pura y virginal, es María, es María, niña celestial. Nace una niña pura y virgina, con tu don de gracia y suave velo, de sus pies la blanca luna destella. Nace una niña pura y virginal, nace una niña pura y virgina, nace una niña pura y virgina, es María, es María, niña celestial. nace una niña pura y virgina, 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 nace una niña pura y virginal, nace una niña pura y virginal, es María, es María, es María, niña celestial. Oh Virgen, Reina y Madre, te saludo reverente, eres hija predilecta del Padre, luz de vida eternamente. Nace una niña pura y virgina, 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 Eres dulzura y suavidad, luz radiante del mediodía. Me inclino ante tu majestad, de mi vida toda alegría. Nace una niña pura y virginal, es María, es María, niña celestial. Nace una niña pura y virginal, es María, es María, niña celestial. Dulce alma consagrada, con el sello del amor, eres tu Virgen Inmaculada, oh Madre del Salvador. Nace una niña pura y virginal, es María, es María, niña celestial. Nace una niña pura y virginal, es María, es María, niña celestial. Nace una niña pura y virginal, es María, es María, niña celestial. Nace una niña pura y virginal. Nace una niña pura y virginal.